¿Qué onda virgos? ¿Cómo andan? Antes de que empiece el video les recuerdo que esto es un extracto de una transmisión de Twitch donde prendo todas las noches directo. Así que si te gustan los mangos que leemos en YouTube, pasate por Twitch que los vas a ver antes y vas a poder interactuar conmigo mientras lo estamos leyendo. 22 horas prendo todas las malditas noches. También podés seguirme en Instagram y en Twitter donde aviso cuando prendo stream y publico novedades y podés interactuar más afinamente conmigo. Y por último les recuerdo que tenemos una página de Reddit donde pueden postear memes y cosas sobre el canal para que después lo veamos y lo revisemos y nos caguemos un poco de risa. Y bueno, sin más, los dejo en el video. ¡Disfrútenlo! Estoy agradecida de que estés haciendo un nuevo arco para Dariel. ¿Pero cómo pudiste romper esto? Deberías haber dejado a otro arquer usar este arco. Estamos en una crisis donde cada pequeña cosa cuenta. ¡Este arco es de grado heroico para los estándares humanos! ¡Es costoso! ¿Qué? ¡Heroico! ¡Elisa aprecia esto! ¡Es heroico! ¡Por favor, espera! ¡Ah! Escala de Lauren, el Templo de la Luz, el Templo del Cielo y el Gremio de Aventureros discutieron juntos. Está dividido en cinco rangos distintivos, como un avanzado, raro, heroico y legendario. Es de hecho grado heroico. Y considerando la fama de su portador, Dariel, valdría al menos cincuenta mil de oro si lo pones en subasta, Lauren. ¿Cincuenta mil? ¡Ah! ¡Mi cuello! ¡Padre! Sir Sephir no rompió mi arco. Rompió mi indecisión. ¿Cincuenta mil de oro? No estoy seguro de cuánto es eso, pero es bastante barato. Este elfo también está inesperadamente loco. El arma antigua y el ítem que protege esta aldea de la contaminación. Ya no hay nada en lo que solía confiar. Por lo tanto, no tengo más opción que avanzar. Y honestamente, estoy un poco emocionado. ¿Qué tipo de arma va a crearme? Ya que los mejores materiales están presentes, haré algo. Con los mejores materiales podría referirse... ¿A eso? Sephir. Rama del árbol de la vida. Una rama cortada del árbol de la vida que está rebosante de maná. Pidió eso para convertirlo en un arma. Siento que te va a dar algo medio chotito, ¿sabes? Sin embargo, esa rama es demasiado pequeña para ser un arma. ¿Esto es correcto? Buena, güero. Tómala. Esto es el agua de la vida y la rama del árbol de la vida. Después de experimentar el fin del mundo una vez. Mi corazón se ha insensibilizado. Así que ya no me siento tan estimulado como antes. Pero no puedo evitar admirar esto. Es hermoso. Esa copa es la última que tenemos del agua de la vida. Por supuesto, si el asalto es exitoso y el lago de la vida es restaurado, esa no será la última copa. Por favor, hazlo. Por supuesto. Es como si hubiera aprendido, no sé, amigo, la aspiradora con este poder. Estoy rebosante de vitalidad. Agua de la vida, agua del lago de la vida. Está lleno de vitalidad, altamente concentrada. Ventaja número dos. Arcano de Hermes. Incrementa drásticamente el efecto de todos los elixires. El efecto incrementa en un 500%. Debido a que el efecto del Arcano de Hermes está aplicándose al agua de la vida. Esto está más allá de mis expectativas. Pensar que sería así de fuerte. En este estado. Dragonificación y Orbe Microcosmico. Orbe Microcosmico. Una de las categorías de la cultivación. Es una técnica oriental del entrenamiento de maná. Se utiliza para hacer circular el maná a través de los meridianos, las vías por las que viaja el maná. Puedes controlar el flujo del maná para curar heridas internas e incrementar tu capacidad de maná a través de la repetición. Habilidad Dragonificación. Incrementa temporalmente el rendimiento del corazón de maná una vez por día para obtener una apariencia de habilidades similares a las de un dragón. Las condiciones que deben ser cumplidas para el asalto del dragón azul son incomparablemente más fuertes que las del dragón, que las de la incursión de Yuridiquia. La tierra está contaminada por el veneno que no puede ser desintoxicado. Esa región tiene un radio de 10 kilómetros alrededor del lago. Y en el centro hay un ser que se ha elevado a la cúspide de todas las formas de vida. Un dragón. Esto no es una batalla que pueda manejar con un cuerpo humano. Tengo que aumentar la duración y el nivel de la dragonificación. La única forma en la que puedo hacer eso en un corto tiempo es usando el poder del agua de la vida y liberar la potencia del corazón del dragón. Considerando la carga impuesta al usuario, una gran cantidad de tiempo es necesaria para extraer lentamente el poder del corazón dragontino. Pero no tenemos ese tiempo. Moirai. Tres diosas del destino. Habilidad Moirai. Una magia antigua de Medea. Ahora, armoniza el maná de un sujeto. Afortunadamente todas las condiciones se han cumplido. La delgada densidad del maná del gran bosque élfico. La vitalidad rebosante del agua de la vida. Y el poder de dragonificación que es fortalecido por la dragonificación. Los organizó a todos usando Moirai. Y los inyectó dentro del corazón del dragón. ¿Qué pasó, bro? Te curaré ahora mismo. Oh, Aira. Rendimiento del corazón del dragón. 5%. 5.2. 5.8. 6%. El retorceso es demasiado fuerte. Están agitándose. No quieren mezclarse. 6.1. 6.2. 5.5. No. El rendimiento está disminuyendo. 5. 4.7. Por favor. Tu respiración está desordenada. Déjame que te apoye, mi rey. Déjame que te apoye, mi rey. El que mejor puede apoyar el cultivo de un maestro del estilo del rey dragón es... Un compañero maestro del estilo del rey dragón. Te guiaré. Así que domina ese poder desenfrenado. Ay, esto se ve bien culeramente gay, ¿eh? ¿Esa forma? Ah, bueno. Ya parece un mango a hentai de dragones esto, no te voy a mentir. Tengo ganas de que me metan un cuerno por el orto. Y que con esas garras me acarice los huevos. No. ¿Lo hicimos? Ah, pensé que iba a morir. Ah, ah. Es increíble. Ah, salió furra. Salió furra de dragones. Rendimiento normal del corazón de dragón, 10%. Habilidad de dragonificación. Duración, 10 minutos. Rendimiento después del aumento, 19%. Bueno. Todavía no estoy ni cerca de la fuerza que tenía en mi vida pasada. Pero siento que finalmente estoy fuera del agua. Me sentía tan sofocado por no tener la fuerza suficiente hasta ahora. Ya que todos trabajaron tan duro por mí y no puedo desperdiciar tiempo. Dariel, dame una toalla. ¿Perdón? Oh, deja que te limpio el sudor. No es necesario. Voy a sacar el material del arma a partir de ahora. ¿Qué? Él arrancó sus propias escamas. Las escamas del dragón no pueden ser penetradas por un metal regular. ¿Pero qué pasa si está hecho de esas mismas escamas del dragón? Todavía están al 20% de rendimiento. Pero estas son escamas que heredé del dragón más fuerte, Kyserus. Definitivamente obtendremos algunos buenos golpes con un arco y flechas hechas con ellas. Las arrancaré todas una. Las arrancaré todas y haré una. Mi primer arma de dragón en esta vida. Bueno, God. Buen panel este. Aunque tengo ganas de ver porno gay de Zephyr ahora. No sé qué onda. Es algo que me empezó a surgir dentro del cuerpo. Un arma dracónica. Nunca he usado una antes. Pero los materiales complementarios también deben ser escogidos cuidadosamente para un ítem de este nivel. Un material no apto solo reduciría su rendimiento después de todo. Esto es la mayor aleación de maná que los elfos tomamos con orgullo. El oro claro. Herrero Noel, sirviente de la reina de los elfos. Estoy seguro de que esto será capaz de aceptar el poder del dragón negro. Oro claro. Mis escamas. Una de las reliquias de la tumba de Yuridiquia. Rubíes sangrientos. Flechas hechas del árbol lunar. Tengo todo lo que necesito. En ese caso... Círculo de magia. Habilidad. Círculo de magia. Magia antigua de Medea. Extiende un campo de fortalecimiento circular alrededor del lanzador. El poder y la duración de todos los hechizos incrementan un 100% dentro del campo. Dragonificación. Fluye. Lengua de dragón. Tejer. Habilidad. Tejer. Renacer. Esto. Esto y es... Arco largo del dragón negro. Flechas del dragón negro. Dos semanas más hasta el asalto. Todos los humanos y elfos fueron estimulados durante la preparación. Los combatientes se dividirán en dos equipos. Cambiando entre entrenamiento y cacería todos los días. El instructor del entrenamiento será el caballero templario Sir Red. Entrenamiento abarrotado en las dos semanas restantes. Qué nostálgico. Parece que estas dos semanas van a sentirse como cuatro. ¿Qué nombre le habíamos puesto a este? No era Red. Era... El equipo de cacería avanzará mientras eliminan a las plantas y a los monstruos. El objetivo estará a 1.5 kilómetros al este del lago de la vida. ¡Ábranse paso en 10 días! La cacería continuó todos los días. Y las piedras mágicas recolectadas de los monstruos se acumularon como locos. Y entonces todas desaparecieron en un instante. Parece que apenas podremos alcanzar la cuota de producción de golems, comandante. Eso es porque las piedras mágicas y la cristalización de maná fueron usadas de muchas formas. En los núcleos de golems. En la construcción y refuerzo del fuerte. Y la instalación del círculo mágico. Un círculo mágico de trampa. Un círculo de trampa mágica para el fuerte de defensa. Un círculo mágico para proteger y curar a nuestros aliados. Y lo más importante. Un círculo mágico para crear una zona segura. Si establecemos unas zonas seguras. Utilizando piezas de la rama de la vida como su núcleo. La niebla venenosa no podrá entrar. Tendremos que instalarlos en el camino en que el equipo de caza aseguró. Me gustaría que todos los magos me asistan. Qué difícil. Nunca he visto un círculo mágico como este. Las piedras incluso eran arrojadas en los hornos de maná para producir ítems. ¿Esa cantidad? Incluso quiere que haga algo como esto. Estoy ardiendo con el espíritu de un desafío. Yo, Noel, el más grande herrero elfo. Te mostraré lo que puedo hacer. En cuanto a mí. Mi rendimiento promedio actual del corazón del dragón es de 10,5%. He alcanzado la segunda forma de la dragonificación. Pero la batalla terminará antes de que empiece propiamente con su duración de 10 minutos. El poder del corazón del dragón lentamente se extiende. Por todo el cuerpo de forma natural. Pero cuanto más se utiliza su poder, más rápido se extiende y más rápido aumenta el rendimiento promedio. Rendimiento promedio. 1,9. 10,19. 20,29. Rendimiento después de la dragonificación. 19. Durante la dragonificación. 2 minutos añadido por cada 1% aumentado en el rendimiento. Tengo que aumentar tanto como sea posible en el tiempo que tengo. No entendí lo que quiso decir. Sería ideal si pudiera alcanzar el 19% y mantener la dragonificación por 28 minutos. Al menos 17%. 24 minutos estarían bien. Si puedo lograr eso, tendremos una oportunidad contra el dragón azul. No, tengo que abandonar cualquier esperanza de ganar si no alcancé sus números. Usar el poder de nuevo. Y de nuevo. No. Esprimiendo todo hasta el límite. O sea, cada vez que se transforma se saca las escamas. Y superarlo. La noche antes del asalto. Fiscalización de la construcción y revisión final del fuerte de primera línea. A 1,5 kilómetros del lago. Sin complicaciones. Sin complicaciones con los suministros. Sin complicaciones con el personal. Bien. Asegúrense de comer y descansar para el asalto de mañana. Estoy muerto. Dos semanas. Esas dos semanas se sintieron como dos meses. Están comiendo bien hoy. Siempre comen bien. Ya que esta no es una misión dedicada al movimiento de alta velocidad. ¿A dónde se fue tu comida? Bistec anteriormente. Voy a tomar un largo descanso. Me retiraré primero. Dios, mi piel está hecha un desastre. Después de todo ese trabajo, también debería ir a dormir temprano. Buenas noches. Te acompañaré. ¿No dijiste que sería mi compañera de entrenamiento, Lady Ofelia? ¿Cuándo lo? Suéltame. Ya, ya. Tengo una técnica que quiero probar para el asalto de mañana. Déjame ir. Buena suerte, mi discípulo. La persona que era el año pasado nunca lo hubiera creído. El hecho de que las preparaciones ya se han completado. Y que vamos a luchar contra el dragón azul mañana. ¿Dragón? ¿Estás loco? ¿Cómo podría un humano matarlo? Nuestro gremio no tomará esa petición. Por favor, vete. Nos disculpamos sinceramente por nuestro estado. Ya han enviado muchos de nuestros soldados a la frontera del este. Así que si estamos escasos de personal. Por favor, entienda que no podemos asistirle. La princesa está loca. Sin importar cuánto lo piense. Pelear con un dragón es un poco... Su Alteza. He oído que está teniendo dificultades con el asunto de las llanuras de Danakil. ¿Debo presentarle a alguien que pueda encargarse de ello? ¿Es estafador? ¿Uy yo con el dinero? Ese es un problema. Dejando eso de lado. Si estás preocupada por las tierras de cultivo, ¿qué tal si compras esta tierra? Ya veo. La tierra vale cinco veces el precio actual en solo tres años. Así que por ese precio no lo haré. He escuchado rumores de que has aumentado el armamento en la finca. Últimamente, mi hermanita Altair. Si ese tipo de rumores continúan difundiéndose, podrías ser sospechosas de conspiración por traición. Así que no te comportes de forma precipitada. Este es mi consejo para ti como tu hermano que te aprecia. Uy, el loco. Nadie me ayudó. Nobles cualificados, aventureros fuertes. Nadie. Los únicos en los que pude confiar de verdad fueron las personas con las que construí confianza. Pero, como si todo eso fuera una mentira, tú no empezó a ir sin problemas debido a ti. ¡Ah! Un inesperado golpe de suerte. Y destino. Así es como lo llamarían otros, pero... No creo en ese tipo de cosas. ¡Oh, baby! ¡Dame esa fucking kiss! ¡Mua, mua, mua! ¡Mua! ¡Excuse-moi! ¡Oh! ¡Please dame esa boquita! Habilidad. Beso de la oscuridad. ¡Uy, el beso negro le dio! Magia antigua de Medea. El sujeto besado por el lanzador cae bajo control mental con sus habilidades de combate debilitadas y se... ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Es todo por ti. Él no miente. Estaba bajo los efectos de mi habilidad. ¿Qué significa esto? Esto significa... Tú has muerto por mí una vez. Y para cambiar ese futuro volví al pasado. ¡Mano oscura! ¡Dale, hija de puta! ¡Qué lindas tetas, hija de remil puta! ¡No prometes con eso! Tu voz está temblando. Debes estar muy sorprendida. Sabes esto mejor que nadie. Mientras esté bajo el efecto de beso negro, no puedo mentir ante nada que me preguntes. Una de las razones por las que la magia de Medea es tan falsa, es por un análisis de la integridad que se llevan a cabo mientras se activa. El conjurador puede encontrar que la magia ha sido activada correctamente, o si ha habido algún error. Incluso para una habilidad que nunca usó antes, ella podrá ver si digo la verdad o no a través del efecto de la habilidad. Y por eso esperé a que usase su habilidad. Para hacer que Altair, que ha aprendido comunión, me crea. Esta es la única manera. ¡Que no ha aprendido comunión! Interrógame tanto como quieras. La verdad que tanto deseas. Te lo diré todo. No puedo resistirme y no pienso hacer lo contrario. ¿Pasa algo malo? ¿No me vas a preguntar? El tiempo de activación sigue corriendo. Bueno... Supongo que la puedes volver a activar. Puedes usarla tanto como quieras. ¡Aaaaaaaaaaaaaa! ¡Bueno! ¡Te lo voy a activar en el pinto, hijo de puta! Esto es tan molesto. ¿Qué mierda estoy haciendo? ¿Qué pasa, Milia? ¿Soy más? ¿Qué más? Soy prácticamente la marioneta de esa puta. ¡Ella me trata como un perro! Déjame recordártelo, Milia. Nosotros fuimos contratados por Lord Anakil para trabajar. Y eso no es solo que lo... Y no es solo que do Lord Anakil nos ha puesto su nombre. La que nos contrató eres la Princesa Altair. Ella es nuestra jefa. ¡Ya sé eso! Me molesta que tengo que obedecer todo lo que ella diga. ¿Sabes que el profesor nos matará si no hacemos los trabajos de una forma adecuada? Además, fuimos contratados para esto, ¿lo sabes? Ya dije que lo sé. Ella ha sido una puta desde nuestros días en la academia. Yo dormía menos. Iba fuera de clases con los profesores. ¿Solo para aprender lo máximo posible? Sí, te lo juleaba seguro. ¡Vas a suspender si sigues saltando clases, Alteza! Estoy tan ocupada jugando. Además, las clases son tan aburridas. Oh, que apenas un enfrentamiento mágico. Te encargas de mis notas y gano. Ella era siempre tan condescendiente, pasando de todo y haciendo ver todo tan fácil. Gracias a su dinero y sus conexiones. Como si se riera de la gente que se esfuerza. ¡Nunca reconoceré una puta como ella! Pensé tanto. Pensé que ver a su Alteza desde que ella dejó este estorbo para el grupo. El disentir lo escuché sobre Emilia. Pero ella hace todo su trabajo perfectamente. Fue de complejo de inferioridad del que esa chica hablaba. Bueno, desde que me preguntaron, debería calmarla si ella no la liará con nada. Ven a pensar sobre Emilia. Esto es un secreto, pero te lo diré específicamente. Si lo haces bien en esta misión, te recomendaré de forma única a un mago noble al capitán. O a la familia del duque Gionetti o al marqués Klein. ¿De verdad? El duque y el marqués buscan un mago de batalla. Pero las condiciones son un poco peligrosas. Miran por gente con edad y experiencia. No hay ningún buen candidato. Así que están enviando a gente que pelea bien. Pero... La mayoría de nosotros damos apoyo desde la espalda. Y tú eres de verdad la única que puede luchar, ¿verdad? Y si incluso matamos dragones azules, no hay preguntas. ¿Ser mago para un noble en la capital? ¿Yo? Dale, me chupa un huevo esto. La exploración del golem ya está hecha. Vamos. Deberías descansar bien esta noche para hacerlo bien mañana. ¡Ja, ja! ¡Claro que sí! Por fin se van. Los humanos son tan charlatanes. Los golems se comportan de cierta manera según lo que tengan escrito en su superficie. Así que si cambio y añado unos caracteres así, estos golems se convertirán en mis súbditos. Y solo me harán caso a mí. ¡Ja, ja, ja! No estoy esperando el mañana. ¡Todo mundo a sus posiciones! Incluso si nadie lo dice, todo el mundo puede sentirlo. Hoy, alguien acabará bajo tierra. Y otros serán testigos de esta marca en la historia. ¡Activar vuestros hechizos más fuertes en el Señor el Zéfiro! ¡Oh, todopoderoso diosa de la luz! ¡Oh, benevolente árbol de la vida! Ya lo sabía. Que el camino que escogí fue miserable y lleno de sangre. Y pero, fue bastante más miserable de lo que creía. ¿Cómo pude andar un camino tan miserable otra vez? Eso es un poco inesperado para ti. Tú estás andando por este camino incluso sin conocimiento sobre el futuro. Desde que es mi segunda vez, lo puedo hacer mejor. Al final de este camino yo voy a tomar lo que de verdad quiero. ¡Oh, estrellas! ¡Denle fuerza al héroe! ¡Limpiaré todos los obstáculos! ¡Derrotaré a todos los enemigos! ¡Y te ofreceré mi trono! Y cuando ese tiempo llegue, acéptame como tu rey. ¡Ay! ¡Mi reina! ¡Ah! ¡Bueno! ¡Se piró! ¡Querés la gloria también! ¡Sí! ¡Ha empezado el asalto al dragón azul! ¡Bueno! ¡Hasta aquí queda el pinche! ¡Hasta aquí queda el pinche primera temporada de este! ¡Maldito mangua llamado! ¡El Loom Breaker! ¡El punto Loom Breaker! ¡Hasta acá llega, gente! ¡Hay solamente tres capítulos que me quedaban! ¡Y hasta acá llega la primera temporada! ¡Habrá que esperar a noviembre! ¡Está bueno, la verdad! ¡Está bien chulo! ¡Está bien chingón! ¡Está bien chingón, gente! Así que vamos a dejarlo aquí. Espero que les haya gustado, hijos de perra. ¡Ya está bien chingestionado! ¡A mi Victime deom 만든! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Det dój sangri te shuttle! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡A mi vida, eres sponge de internet! ¡Vac阻 hatecorda! Gracias por ver el video.